Ni el fondo, el glitch hablo de la repetición La táctica aquí Yo no tengo espacio aquí aquí Tengo doble escopeta Ah, pues yo me llevo la pistola Es que tengo la bomba azul y la táctica azul ¿Oíste? ¿Cuál de eso? Más que ganarme, vale el barco ¡Claro que sí! ¿Sí? ¿Por qué tú crees que es mi pistola favorita? Ay, Dios mío, Kiki, ¿tú no te acuerdas? Fue con esa mierda que los maté Con esa mierda Contra escala y toda escopeta ¡Vamos! 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 Yo estoy un duro editando. Hasta que me cae aquí. Quedan 20 ya aquí. Pero tanto padre tienen que operar. Mira vamos a bailar aquí que dice que no bailemos. Ojo no me ríen. Dale que vengan hechos. No me ríen. No está mi sniper no. El rifle verde. A que me tiro a buscarlo. Mira mi sniper ahí. Ay Kikiyo. Bendita. Podemos ir Kiki. Antes que nos ven. Tienes que editar porque yo se reto eso Kiki. La tormenta va a empezar en unos segunditos Kikiyo. Mira que va a ser bendeja yo hice. Ay Kiki. Ay Kiki. Sniper. Ay Kiki. Lo dispararon. Pues corre como puta. Edita todo eso. Es que lo hice así para que el enemigo tuviera que romper. Y se choteara. Y hago una ventana. Que bello es todo. Voy a tratar de avanzar. No hice la puerta. Hice una ventana. Encojona me tiene. Ah esta tengo que cejarla también. Para que hagan ruidos ellos. Miren. Ay Kiki. Tan cerca. Míralos están en la casa Kiki. Kiki. Aquí al lado Kiki de nosotros. Mira. Aquí. En la casa esa. De ahí. No. Míralos. Cuidado que hay sniper por ahí. Nos pueden dar un. Un tirito bueno. No. Porque están. Están. Están disparando a sniper. Mira Kiki. Hay gente acá. Te volaste el cocote. Te choteaste. Yo también. Y estamos fuera. No la hagas tan. Tan alta. Viste. Que estamos fuera. Que estamos fuera. Aquí. Debemos correr materiales. Míralos allí. Allí. Allí vienen Kiki y yo. Ay. Déjame. El cojón. Me tiene. Ya no vieron. Ah. Es que se. Están guerreando. Déjalo. Kiki nos ruchemos. NIEGO. KIKI. Me escogí. Ya no tengous ein dick. Creo que lo maté Kiki. Adormenta Kiki. Vámonos. Baila me grabe el lonche, el kikillo Ay, kikillo Corre, corre Corre, kikillo El tiroteno es con nosotros, estamos cogiendo Yo espero que no haya gente en la casa, porque nos coge y... Habrá gente en la casa, de atrás No hay nadie en la casa, porque no hay nadie por los lados Baila me kikitan ahí, si kikillo En la casa que estamos en aquello, porque no hay más nadie por los lados Yo no estoy construyendo más nada Estoy hundiéndole para editar, para que se ponga click Para ver si hay gente Hola mi kikillo, tengo miedo No No El ciclo va a cerrar aquí, kikillo Cierra el cráter, kikillo ¿Qué cosa? Mira, están construyendo el frente, kikillo, en la casita Ay, kikillo, te vieron Pues eso es lo que dije Le tiro, le tiro, le tiro Pues me fui también Vienen, vienen por donde nosotros, kikillo Si cojones los tienen Kikillo Uno, uno por acá, uno por acá, kikillo Cerca Bajando de la montaña Bajo de la montaña ahora mismo, kikillo ¿Lo viste? Míralo, míralo Están ahí en los palos En 104, 104 Están escondidos en los palos, kikillo Míralo, se movió, se movió, se movió Está detrás del palo grande de 107 Hay otro detrás del palo de 101 Y la gente, hay gente en la construcción que había Son los otros dos Me fui para tu torre, gracias Están ahí, kikillo, no se ha movido, kikillo Escucha, escucha, escucha Compieron el palo Está allí todavía Y Del otro lado, del otro lado, kikillo De la construcción No, no, ya me curé Nos vienen a romper la estructura Explodo la salud, te mando con eso, kikillo Fuerzado estoy ya Y el de los palos, todavía está el de los palos ahí Y Yo también Me la tumbaron, kikillo Tumbaron, kikillo Lo loquíe con la escopeta, kikillo Mierda, me mata aquí Tírale, tírale, kikill Mata aquí Maté cinco, kikillo ¡Oh!